Hola a todos, mi nombre es César Saez y hoy me gustaría hablar sobre el desarrollo de software en la industria de los efectos visuales. Primero que nada, antes de empezar, me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a Daniel por la invitación y la oportunidad de compartir un poco mi mundo con todos ustedes. Ok, ¿quién soy yo? Bueno, mi nombre es César Saez, soy originario de Santiago de Chile, estudié ingeniería en construcción, pero luego de finalizar mi carrera me decidí dedicar en la industria de los efectos visuales. Llevo trabajando en la industria alrededor de 15 años, en los primeros días como artista, trabajando en particular en el área de rigging, en todo tipo de proyectos, desde comerciales, series de televisión a películas de animación o efectos visuales. Y en los últimos cinco años me moví a trabajar haciendo investigación y desarrollo para la industria de efectos visual, primero en grandes estudios que tienen departamentos de I más D y luego más recientemente en compañías que se dedican a desarrollar software de por sí. Trabajar en la industria me ha permitido vivir en diferentes países. Vivir en Chile, por supuesto, pero luego en Argentina, en España, en Australia, en Inglaterra. Actualmente resido en Londres, Inglaterra, que es desde donde estoy haciendo esta charla. Y trabajo como Senior Research Engineer en Foundry, donde es una empresa que se dedica a hacer software comercial para la industria de los efectos visuales. Ok, hablemos de efectos visuales. Creo que para empezar es importante que entendamos qué son los efectos visuales. Por supuesto, está en esta explosión, un poco de como una broma, en el fondo, películas de superhéroes y tal, pero efectos visuales pueden ser muchas cosas. Pueden ser transparentes, invisibles, que es la idea de ello. Y para eso, en muchas películas tienes, se ponen estas pantallas verdes en el set y luego en postproducción se hace una extensión del set, añadiendo nuevos mundos, dando la ilusión de que estos personajes y estos actores están en este mundo que quizás no existe en la realidad, pero permite contar la historia. En este ejemplo, esta es una imagen de la película The Great Gatsby, y este trabajo ha sido desarrollado por Animalogic. Extendiendo el mismo concepto y un poco más reciente, hoy en día existe en Virtual Production estas paredes de LED, pantallas con luces, donde se proyecta un entorno digital alrededor de los actores en el set, donde quizás parte del set, en este caso la entrada a la nave, existe, es real, pero todo el resto es digital. De esta forma, los actores pueden ver su alrededor, el alrededor puede interactuar con ellos, interactuar con la cámara, y tener reflexiones del entorno, la iluminación del entorno, y permitir al cineasta tener una mejor idea de cuál va a ser el resultado final a través de su cámara, en lugar de tener que esperar a que los artistas de efectos visuales cambie en esta pantalla verde, como se solía hacer. Extendiendo el concepto, efectos digitales, efectos visuales, no solo se refiere a entornos, sino en muchos casos puede ser criaturas o el personaje principal. En este caso, en este ejemplo, tenemos en el planeta de los simios, donde el actor interpreta el personaje y luego se captura su interpretación, su performance corporal y facial, y ésta se traspasa a un personaje digital, que es el que vemos en pantalla. En otros casos, todo lo que vemos en pantalla es digital, como es el caso del Rey León por NPC, donde absolutamente todos los personajes y el entorno han sido creados de forma digital, con la intención de que se vea como imitando la realidad. Esto permite contar historias, como la del Rey León, de una forma en que sería impensable sin el aporte de los efectos digitales. Y expandiendo el mismo concepto, no siempre se trata sobre recrear la realidad, nuestro mundo en el planeta Tierra, sino muchas veces se utilizan estos efectos digitales para recrear otros mundos, como es en el caso de películas de animación, donde los personajes y la estética y el entorno no están pensados para recrear la realidad, sino recrear un entorno que funcione con la historia que se quiere contar. En este caso es la película Peanuts, por Blue Sky Studios. Desde el punto de vista del software y la tecnología, todas esas películas, todas estas ideas, usan la tecnología como el medio para alcanzar la visión creativa. Y esto pone la industria del desarrollo del software para los efectos visuales en una posición única, donde los estudios enfrentan proyectos más ambiciosos, cada vez más ambiciosos, con nuevos desafíos, nuevos retos, que a su vez empujan la tecnología para desarrollar nuevas tecnologías, nuevas técnicas que permitan realizar la visión creativa. ¿Qué tipo de software existe en la industria de efectos visuales? ¿Cómo comenzar? Bueno, es un poco como elige tu veneno. Hay un sinfín de áreas relacionadas a cómo se crean los diferentes elementos que forman parte de lo que finalmente se ve en la pantalla. Desde cómo generar los elementos, donde hay cientos de artistas utilizando software para desarrollar partes de los componentes. Puede ser desarrollo de la historia, esculpido, texturizado, animación, efectos, composición. O hay software que va relacionado al tamaño, a la escala de la producción. En estas producciones tienes cientos de artistas trabajando en paralelo para desarrollar una película. Y la naturaleza de este trabajo incluye desafíos, como cómo nos coordinamos como un equipo cuando tienes tanta gente trabajando en conjunto. Cómo versionamos los assets. Cómo hacemos un seguimiento de la producción para saber en qué estado está, qué porcentaje de la película llevamos hecho, cómo proyectamos, cuándo se terminará, cómo hacemos ese trabajo, cómo organizamos la información para que pase de una persona a la otra, cuando tienes cientos de artistas trabajando en paralelo. Cómo haces que todo este trabajo que se está realizando funcione en un entorno en tiempo real, como en estas paredes con LED, o temas más que quizás incluyen otras industrias, como cómo organizas las finanzas de un estudio, como este con cientos o miles de trabajadores en paralelo. Con esto lo que quiero decir es que en la industria de los efectos visuales hay muchísimos tipos de software. Es muy variado y hay espacio para todos. Hay muchísimos problemas por resolver y muchísimos desafíos, lo cual abre puertas para muchos tipos de desarrolladores, no es solo un perfil en concreto. El tener tantos tipos de software trabajando en conjunto implica la necesidad de definir una plataforma. Necesitamos que de alguna forma todas estas pequeñas islas que se conecten entre sí y permitan el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo. Y en el caso de la industria de efectos visuales, tenemos una plataforma llamada VFX Reference Platform, donde se establecen un grupo de herramientas y versiones de librerías comunes en todo el software que se utiliza en la industria de efectos visuales. Esta plataforma funciona comunicando los proveedores de software, como en el caso de la industria de la empresa en que yo trabajo, con la industria de los efectos visuales, donde hablamos y nos coordinamos, poniéndonos de acuerdo en qué versiones de estas librerías y herramientas usaremos año a año. La misión de esta plataforma es eliminar las incompatibilidades entre las distintas piezas de software que se utilizan en la industria, reducir la complejidad y el esfuerzo requerido por los estudios para soportar distintos sistemas operativos. Como te puedes imaginar, todo el software funciona en distintos sistemas operativos, se trabaja mucho en Linux con los artistas, pero también tienes software en dispositivos, en el set, donde se utiliza realidad aumentada, o se utiliza Mac, o Mac OS, o Windows, dependiendo de la especialidad dentro de la industria de los efectos digitales. Para ello, pues hay que establecer una plataforma común. Otro de los objetivos es bajar la barrera de entrada para adoptar Linux como plataforma soportada por los proveedores de software y estudios, y esto tiene que ver con Linux siendo software libre, es muy flexible, a diferencia de software comercial. En Linux, tú tienes la libertad de elegir cada uno de los componentes que conforman tu sistema operativo, y eso significa que en mi Linux, en mi sistema, probablemente es distinto al Linux que tú tienes instalado en tu sistema o en tu estudio. Por lo tanto, la plataforma intenta establecer ciertos estándares de forma que el software que se desarrolla para efectos visuales puede ser ejecutado en todos los estudios. Ayuda un poco a los desarrolladores de software a tener un target en particular. Y por último, pero muy importante, es crear un proceso transparente donde los desarrolladores se pongan de acuerdo con los estudios de forma justa, donde se representen los intereses de ambos y nos encontremos en un punto medio. Para llevar esto a un caso más concreto, voy a ir al website, y como pueden ver, hay una tabla y, por ejemplo, todo el software del año 2021, el próximo año, se recomienda que usen las siguientes versiones de las siguientes librerías. Y aquí, pues, depende, puede que esté familiarizado con algunas de esas o no. Algunas de ellas son software libre, otros son propietario. Pero lo que se intenta es que para el software del año 2021, todo el software comercial o libre funcione con las siguientes librerías. Y para el año 2022, pues, habrá una nueva columna, ¿no? El siguiente punto que me gustaría tocar es el software libre, la relación entre la industria de los efectos visuales y software libre. Como puedes ver en la VFX Reference Platform, la industria de los efectos visuales realmente usa muchísimo software libre. Es, sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales, sobre todo en librerías, para que los desarrolladores podamos crear soluciones que apuntan a problemas muy concretos en esta industria. Lo cual es genial. Todos resolvemos ciertos problemas fundamentales en conjunto y luego usamos estos bloques para crear soluciones más especializadas en modelado o lo que sea. El problema o una de las dificultades con software libre es el financiamiento y la mantención. Es genial que todos tengamos acceso y la libertad de poder utilizar ese software. Lo que no siempre funciona tan genial es que la gente, los autores de ese software, no tienen el soporte que se merecen. Para eso, la Academy of Motion Pictures, Arts and Science, la academia, la de los premios Oscar, se juntó con la Linux Foundation hace un año, me parece, o algo así, para crear una entidad, una fundación, llamada Academy of Software Foundation, que soporte el software libre utilizado en la industria. La misión es aumentar la calidad y cantidad de contribuciones a software libre en la industria, proveer un foro neutro donde coordinar esfuerzos entre proyectos, proveer infraestructura común para poder compilar y testear software libre, continuous integration, proveer un camino claro para individuos y organizaciones para participar avanzando en el ecosistema de software libre usado en la industria. De momento, hay tres proyectos que ya reciben el apoyo de la fundación y estos tres están en la incubadora, probablemente serán incluidos pronto. Es importante destacar que hay, si puedo ir a la página oficial, muchísimos proyectos considerados. hay una forma de proponer proyectos, como puedes ver aquí, algunos de ellos quizás resultan familiares, y todos estos proyectos de alguna forma son, bueno, no de alguna forma, lo interesante es que todas estas empresas que se ven aquí, los sospechosos habituales, ayudan activamente a financiar o con recursos o ingenieros a mantener el software libre que se usa en la industria de forma que esto sea algo sustentable y que pueda seguir en el tiempo. Y con eso es todo lo que le quería comentar, un poco cómo funciona el desarrollo de software en el contexto de efectos visuales. Antes de cerrar, me gustaría destacar tres puntos, si es algo que te tiene que quedar, me gustaría que te quede después de esta charla, que son tres puntos fundamentales. El primero se refiere a la industria de los efectos visuales desde el punto de vista de un desarrollador de software. Es una industria apasionante, es una rara oportunidad, no es común que a través de tus aportes técnicos puedas contribuir de alguna forma a lo que se ve en la gran pantalla, trabajando con artistas, encontrando soluciones a problemas de forma creativa, lo cual hace una oportunidad única para desarrollar este software, este trabajo en conjunto con artistas. En segundo lugar, me gustaría destacar la diversidad del software que se usa en la industria. No es solo software especializado en un área, sino que hay muchísimo, en un gran rango de posibilidades, desde especializaciones en herramientas que los artistas utilizan directamente, a software utilizado para administrar estos grandes equipos. En la industria de los efectos visuales se utiliza todo tipo de software y hay espacio para todo tipo de desarrollador. Y en la tercera es la existencia de esta plataforma común y el soporte para software libre que por primera vez en la industria crea un camino claro para que todos, por ejemplo tú, tengas una forma de aportar e introducirte al mundo de los efectos visuales. Estas fundaciones, el único propósito es ayudar y hacer tu contribución más accesible, bajar la barrera de entrada. Así que nada, los invito a todos a participar, a interesarse y bueno, si tienen alguna duda o lo que se ha encantado en ayudar y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!